El equipo de Enrique Alfaro dio a conocer una encuesta en la que, contrario a todas las que se han publicado, él aparece como ganador. La encuesta, que no se entregó a los medios de comunicación, fue realizada por la empresa Instinto Marketing Inteligente, con experiencia en marcas comerciales y asesoría de imagen a políticos, pero cuya primera incursión en encuestas de intención de voto es en este proceso electoral. Según el director de la empresa de marketing, se levantaron 2.300 cuestionarios en todas las acciones electorales del Estado y su margen de error es de 2.2%. ¡Gracias!